¡Aplausos! Sí. ¡Soledad! 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 ¡Aplausos! Soledad, aquí están mis credenciales, vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo, creo que pasaremos juntos temporales, supongo que tú y yo nos vayamos conciéndolo, aquí estoy, te he traído mis cicatrices, palabras sobre papel, pentagrama de humor, no te fijes mucho en lo que dicen, me encontrarás para cada cosa que me he callado. Ya pasó, ya he dejado que se empañe, la ilusión de que viví en este mundo. Soledad, aquí están mis credenciales, vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo, creo que pasaremos juntos temporales, propongo que tú y yo nos vayamos conociendo, ya pasó, ya he dejado que se empañe, la ilusión de que viví en este mundo. Soledad. 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 Gracias.